Hoy, julio 23 del año 2013, nos van a dar un testimonio acerca de una paciente que atendimos hace cuatro meses. Bueno, mi nombre es Ligenia Zuluaga, hace cuatro meses vine donde el doctor Aurelio porque mi hija Sara estaba enferma de anorexia. La anorexia es una enfermedad del alma y era en ese momento como muy complicada, pues los médicos habían tomado como la decisión de internarla en un centro psiquiátrico porque ya no quería comer y le dolía el alma porque es una enfermedad del alma. Entonces yo busqué al doctor Aurelio para que él, pues era la última ayuda que yo estaba buscando. Yo dije, bueno, si con él ya no se puede hacer nada, ya no sé qué hacer, ya estoy desesperada. Ya entonces sí pensaba que a mi hija Sara la ingresaran en un centro psiquiátrico, pero yo antes quería agotar el recurso del doctor. Y vine en una sección, luego reforzamos en otra porque hubo ahí algo, no sé qué pasaría, pero reforzamos con otra media horita y Sara salió perfecta. De ahí salió a la clínica, lógicamente porque tenía ya un problema de nutrición y de estomacal, pero eso ya nada que ver pues con la anorexia, era consecuencia de la anorexia. Y a partir del momento que salió de la clínica, Sara inmediatamente comió y ya dejó esa obsesión que tenía con la comida. Ajá, muchas gracias por este testimonio. No, gracias a ustedes. Gracias.